...micrófonos para ya irnos de lleno a esta pelea de exhibición de la noche y vamos a hacer el trabajo de acercarnos al ring. Vamos a pedirle, griten que se dirijan los micrófonos para escuchar al locutor oficial. Bien, amigas y amigos, para que vean el mundo profesional esta noche aquí en el gimnasio municipal nos piden también saludar a la Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Castro que también ha entregado todo su apoyo a esta actividad. Los que están tomando café pueden seguir tomando café, no más, no sacan problemas. Con punta, vamos a ir a esta combate de exhibición a cuatro rounds de 3x1 en la categoría Super Gallo. En el rincón rojo, presento al profesional Sebastián Caucaván. Próximo al debut como profesional Sebastián Caucaván. Recordemos que este es un combate de exhibición y tenemos en el rincón azul al actual campeón de los Super Gallos desde la ciudad lechera de Osorno, Robinson Leñanza. Árbitro de este combate, el destacado árbitro profesional, Chilote de la Cruz Roja, Don Astolfo Cárcamo, que vino especialmente de Punta Arena a esta actividad como siempre. Muchísimas gracias. Cuatro rounds de 3x1, exhibición categoría Super Gallo. Comienza entonces el primer asalto. Robinson Leñanza, con guantes azules, se está enfrentando a Sebastián Caucaván de vestimenta roja. Recordemos que este es un combate de exhibición de cuatro rounds de 3x1. Recordemos que este es un combate de exhibición de un combate de exhibición de la Cruz Roja. Recordemos que este es un combate de exhibición de la Cruz Roja. Sebastián Caucamán intentando encontrar la distancia, recordemos que está enfrentando un experimentado, boxeador profesional, Robinson Laviñanza, un boxeador zurdo, estilista contra golpeador, intenta mantenerlo a distancia a Sebastián Caucamán, una gran prueba que va a tener en esta tarde Sebastián. Intenta mantener las cuerdas Sebastián Caucamán a Robinson Laviñanza, lo logra por un momento pero aprovecha la oportunidad y sale de las cuerdas, una buena mano derecha, conecta a Robinson Laviñanza por debajo de la guardia de Sebastián Caucamán. Siempre es complicado boxear contra un peleador zurdo como es Robinson Laviñanza. Termina el primer asalto, un round de estudio en donde ambos boxeadores están tratando de descifrar lo que trae cada uno de sus contrincantes. Termina el primer asalto. Así es, Cristian, ya terminó este primer asalto, vamos a reiterar nuestro saludo para toda la gente que está en sintonía hasta ahora a través de la página del Facebook Live de Teca Box y a través de Radio-FM, donde usted puede presenciar la pelea de esta noche. Vamos al segundo round. Gracias. 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 La pelea de esta noche entre Robinson Laguiñanza de Osorno frente a Sebastián Caucamán, el joven que está iniciando su boxeo profesional en la comuna de Castro. Bueno, reiterar nuestro saludo para cada uno de ustedes que están en sintonía a través de la página de Teca Box, radio-fm, en conjunto esta noche presenciando lo que es el boxeo en vivo desde la comuna de Castro. Esta pelea, recordar que es de exhibición, estamos a pórtase de lo que va a ser la pelea de El Quellonino, Ramoncito Velázquez. Estamos esperando eso. Mientras esto es una exhibición para la gente que vaya presenciando lo que es el boxeo. Por supuesto, saludar a cada uno de la gente que está en sintonía de nuestras dos plataformas a través de la página de Teca Box, Quellon y radio-fm, transmitiendo en vivo lo que es el boxeo esta noche desde la comuna de Castro. Claro, mucha gente al final ha llegado, podemos calcular unas 200 personas, siendo lo que es más o menos generoso de lo que es este gimnasio que abarca sobre 2.400 personas acá en la comuna de Castro. Diversos, en este gimnasio no tan solo se practica el boxeo, aquí juega Deportes Castro también, aquí hacen presentaciones de gimnasia rítmica, agróbica, hay centro de gimnasia acá, la parte superior de este gimnasio. Hay un centro donde la gente puede venir a hacer spinning, bicicleta, diferentes tipos de ejercicios. Y también hay una sala de conferencia, tenemos 6 casetas para la gente de la radio, hay dentro de todas esas... De aquí se viene a instalar de repente cuando se transmite en el básquetbol el CDO también. Y la sala de reuniones, hay una sala de masaje, también hay un escenario espectacular hecho aquí mismo dentro del gimnasio. Así que amigos, es lo que le podemos contar de este gimnasio. En algún momento vamos a presentarles, de allá en un día vamos a hacer un recorrido completo de lo que es este espectacular gimnasio que se inauguró hace muy poquito en la comuna de Castro. Buena combinación de Sebastián Caucamán, intentó buscar en doble ocasión el hígado de Robinson Laviñanza. Recordemos también que Robinson Laviñanza ha enfrentado a los dos grandes campeones que tiene Quellón, como son Ramón Contreras y también al propio José Pancora Velásquez. Robinson Laviñanza es el actual campeón de Chile en la categoría Super Gallo. ¿Acá? Esta es la pelea de semifondo en esta noche. Para los que se vienen conectando la transmisión, les recuerdo que se están enfrentando Robinson Laviñanza de la ciudad de Osorno. Bueno, acá al local Sebastián Caucamán en un combate de exhibición de cuatro rounds. Estamos en el tercer round en este momento. Luego de esta pelea viene la pelea de fondo entre Ramón Velásquez, quien enfrentará por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo, un título latino Fedebol. Se enciende el público, Sebastián Caucamán intenta buscar, lleva las cuerdas a Robinson Laviñanza, descarga una combinación. Viene el 1-2 ahí de Sebastián Caucamán que conecta nuevamente a Robinson. Muy buen movimiento de cintura. Sale muy fácilmente Robinson con pasos laterales. Intenta conectar, se mueve. No es un blanco fácil para Sebastián Caucamán, que esta sería una de las pruebas más duras que ha tenido, me imagino, en su carrera. Bueno, también contarles, amigos, que nos hemos conectado hasta ahora en vivo a través de las tres frecuencias de Radio Quillón FM. Así que no tan solo estamos transmitiendo por el Facebook Live, estamos transmitiendo también a través de las 100.5 en la comuna de Quillón, 98.7 en Castro, 88.5 en la comuna de Ancúa. Así que felicitar también, aprovechar de felicitar a nuestro amigo Ancuditano, que hoy día obtuvieron un buenísimo triunfo en el básquetbol de la Liga Nacional frente al actual campeón de Chile del básquetbol, como es Las Ánimas de Valdivia. Así que desearle la mejor, pero la mejor de la suerte a nuestro amigo Ancuditano. En el séptimo partido ya vamos a tener la información el día y a qué hora se juega ese partido en Valdivia. Vamos con el cuarto y último, Raúl Cristian. Se viene después de este combate, se viene el combate de fondo, el que estamos esperando todos. El combate de Ramón Velázquez, el quellonino, que enfrentará a Mauro El Zapito Liendro, que hay harto público conectado desde Argentina que están esperando este gran combate. Vamos en el último asalto, un combate de exhibición entre el experimentado Osornino Robinson Laviñanza, actual campeón en la categoría Super Gallo. Se enfrenta al joven Sebastián Causcamán. Está buscando en reiteradas ocasiones buena combinación, 5-6 golpes de Robinson Laviñanza. Un buen desplazamiento. Recordemos que está Sebastián Causcamán peleando con un boxeador zurdo. Siempre han sido complicados los boxeadores zurdos. No es fácil compartir con ellos. Buen golpe en la zona media de Robinson Laviñanza hacia Sebastián Causcamán. Bien, el 1-2 ahí de Robinson Laviñanza. Muy veloz el jab de Robinson con su mano derecha. Buen combate que estamos viendo en esta noche aquí en el gimnasio municipal de la ciudad de Castro. Un buen marco de público que se ha acercado en esta noche. Les recordamos también que estamos transmitiendo en conjunto con Radio Quellón. Tecao Box, Quellón y Radio Quellón se han unido para entregarle a cada uno de ustedes la mejor transmisión de esta gran velada aquí en la ciudad de Castro. Intenta encontrar la distancia Sebastián Causcamán. Se desplaza muy bien Robinson. Contragolpea cada vez que intenta tirar un golpe Sebastián. Se protege bien Robinson. Ahí esquiva un gancho de derecha de Sebastián Causcamán. Al terminar este combate intentaremos conversar con Robinson Laviñanza. Queremos saber de su futuro próximo, si tiene pensado algún combate a continuación en estos próximos meses. Veremos qué nos comenta él a lo que termina este combate. Termina el cuarto round. Se abrazan ahí ambos boxeadores. Muy buen combate que nos han entregado en esta noche ambos boxeadores. Robinson Laviñanza y Sebastián Causcamán. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces de este combate. Así es Cristian, qué gusto que estare trabajando esta noche acá en la comuna de Castro. Por supuesto, felicitarte el trabajo que tú haces a través de tu página que es Teca Boxe, la comuna de Quellón. Y por supuesto, nosotros, como siempre, transmitiendo todo lo que es la velada boxeriles en todo lo que es la provincia de Chile. Así que estamos muy felices de unirnos y por supuesto estar trabajando en conjunto a través de esta página del Facebook Live de la radio Quellón. Y vamos a hablar con Laviñanza. Vamos a tratar de decirle si puede bajar. Puede bajar. Vamos a... Ahí está. Conversamos con él. Va a tratar de venir para acá. Vamos a pedirle a Cristian que converse con él. Le vamos a dar la escena a nuestro amigo Cristian que venga a conversar con Robinson Laviñanza. Así que, no, felicitar a Robinson Laviñanza por esta excelente presentación esta noche acá en la comuna de Castro. Vamos a ver, vamos a tratar de ir a conversar con él. Cristian. Vamos a pedirle a nuestro colega Cristian que nos siga de Take a Box de Quellón. Vamos a conversar con Robinson Laviñanza. Que hasta ahora está haciendo declaraciones a otros medios de comunicación. Como es el diario La Estrella de Chiloé. Vamos a escuchar las palabras de Robinson Laviñanza. Eso igual le sirve demasiado a él. Robinson, ¿te gustaría medirte junto al Pancora? Sí, la verdad es que una inquietud que ya tengo... Bueno, nos hemos enfrentado en varias ocasiones, pero creo que una pelea más sería bastante entretenida. Entretenida para el público, para toda la gente que sigue el boxeo. Y para nosotros también como rivales. Creo que Velázquez sabe que conmigo las peleas no son fáciles, así como yo también lo sé. Así que me gustaría que sea una... La Laviñanza Velázquez número 6. Así que... Hola Robinson, somos en Radio y Quellón FM. A través de Teca Box Quellón. Felicitarte por esta exhibición esta noche acá. Y todo alcohol como tú lo estabas señalando. ¿Algún día se puede dar la opción de pelear con José Pancora Velázquez? La verdad es que con Pancora Velázquez vinimos haciendo planes de pelea desde diciembre del año pasado. Después suponía que iba a ser ahora el 23 de febrero. Pero lamentablemente Velázquez tiene una lesión en el hombro. Que por ese motivo no se pudo llegar a cabo la pelea. Pero sí, me gustaría que dentro del año ojalá se dé esa pelea. Que como decía recién, para el público, para la gente que sabe de boxeo. Sería una pelea bastante interesante. Y para nosotros también. Porque como yo decía recién, Velázquez sabe que conmigo las peleas no son fáciles. Lo mismo que sé yo. Son peleas bastante complicadas. Pero está para uno de los dos. Robinson, buenas noches. Soy Cristian Muñoz para TKO Boxeo. Te quería preguntar si este combate con José Velázquez no se diera. ¿Cuáles son tus planes para los próximos meses? ¿Tienes algún combate programado? ¿Alguna conversación? En este momento lo único que estoy son esperando ofertas por fuera. En los otros ya no peleo porque no hay organizadores. Y como te digo, estoy esperando alguna oferta de pelea por fuera. Por fuera dentro de Chile o por el exterior. Así que, como te digo, esos son mis planes hasta ahora. Y igual he estado pensando ya en el retiro. Por el mismo motivo. Por falta de apoyo. Por falta de organizadores. Es algo que se ha estado comentando. Y yo he escuchado rumores. Y quería preguntarte igual por lo mismo. He escuchado que tú has estado pensando en el retiro. Sí. Pero quiero preguntarte si existe la posibilidad de una tercera pelea. La trilogía con Ramón Contreras por el título de los supercaños. ¿Qué te parece esa pelea? Siempre han dado un gran espectáculo. Se han enfrentado en dos ocasiones. Las dos veces has vencido tú. Pero es una tercera pelea. ¿Qué te parece a ti? Bueno, como te digo, yo estoy abierto a cualquier posibilidad. A cualquier rival. Yo no me niego ante nadie. El que quiera pelear conmigo, yo voy. Yo me entreno. Y ahí vamos a estar. Sea Velázquez, sea Contreras, sea quien sea. Que cuente conmigo. Porque yo estoy para eso. Para eso me entreno. Y para eso soy boxeador. Para estar siempre en competencia. Esperamos verte mucho más tiempo. Sabemos que eres un boxeador de calidad. Reconocido campeón de Chile. El actual campeón de Chile en los supergallos. Ha defendido en algunas ocasiones con éxito tu cinturón. Y esperamos seguirte viendo. No queremos que te retires todavía. Ojalá que se dé la oportunidad para que sigas peleando. Sí, es lo mismo que espero yo. Tengo, las ganas están. Pero como te digo, falta...